10.44 minutos, don Javier Hernández desde Barranquilla. Don Néstor, estoy aquí en este momento en el gramado del estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Le quiero hacer una descripción a todos los oyentes de Blue, lo que está pasando. Hay un piquete de fuerza pública de uniformados, pero también de agentes de Norte que están inspeccionando todo el sector de la tribuna occidental. En el instante se entallan los signos y los muchachos que van a ser parte del protocolo porque esto va a tener un espectáculo muy temprano, aproximadamente a las 11 de la mañana se van a tener las puertas abiertas del estadio metropolitano. Así que todo esto empieza ya a caminar con un fervor impresionante sobre el tema de Selección Colombia y la añoranza, por supuesto, de todos sobre una victoria ante la Selección Uruguaya de Fútbol. Le quiero advertir a todos los oyentes de Blue que a las 3 y media de la tarde está saliendo de Panamá la Selección Uruguaya. Estaremos cubriendo esa información, por supuesto, en nuestro bloque deportivo y también se está efectuando a las 3 y media de esa misma hora la rueda de prensa de José Pekerman, el técnico de la Selección Colombia. Voy a aprovechar aquí porque hay un señor que trabaja en el carrero de juego. Bueno, ¿cómo le va? Estamos para Blue, en la capital de la República. ¿Qué es lo que está haciendo usted aquí sacando pedazos, boquetes del terreno de juego? Exacto, sí, un perucito que hay. Entonces, él me ha hablado de sacar el grama allá afuera y se trae acá. Y el perucito se saca para afuera. Es decir, que ya han inspeccionado qué sectores están muertos. Estamos trajando los sectores más afectados. ¿Y creen que de aquí a mañana pegan esos pedazos de grama? Sí pegan porque ya están en su raíz, en su arena ya. Es un trasplante de grama con arena enseguida. Quedan pegaditos. ¿El injerto está ya preparado? Preparadito, completamente. ¿Y hasta qué hora se va a cumplir esta labor? No, se cumple una horita más, una horita. La horita sí, más o menos. Estamos terminando la partidita más afectada allá. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre me dijo? Carlos Piter. Gracias, Carlos Piter. Es uno de los funcionarios del estadio metropolitano aquí en la ciudad de Barranquilla. Se están sacando boquetes del terreno de fuego en las zonas más blandas y se está haciendo el injerto. Se trae pedazo de grama para poder tener la superficie ya en condiciones en el día de mañana. Veinticuatro horas antes se hace este procedimiento en el estadio metropolitano de la ciudad de Barranquilla. Así que todo está en orden. Nosotros pendientes del entrenamiento esta tarde de la selección colombiana de fútbol, la rueda de prensa, a ver si Peckerman anticipa la formación, si se mantiene el equipo que estuvo jugando en la práctica del día de ayer. Recordemos, utilizó en comienzo a David Ospina, lateral derecho a Zúñiga, lateral izquierdo a Arnero, la pareja de centrales, Valdez en compañía de Amaranto Perea. Jugará con cuatro volantes de acuerdo al módulo de ayer, Valencia y Sánchez por dentro. Por la zona derecha estará Guarín, zona izquierda, Parájame Rodríguez, el atacante central Falcao García. Y la gran inquietud es si Falcao sale acompañado de Teófilo Gutiérrez o si se mantiene una de las fórmulas que se sacó en el día de ayer, que es la de Giovanni Moreno. Por supuesto que aquí hay una gran polémica porque la gente en Barranquilla quiere ver al ídolo de la ciudad, en este caso el jugador Teófilo Gutiérrez, mi querido Néstor. Javier, he estado buscando a Falcao y el hombre está imposible, ¿no? ¿Cómo, cómo, Néstor? No, que Falcao no me apareció finalmente. Ah, no, lo tienen enclaustrado. Es decir, el servicio de seguridad, el aislamiento, el blindaje para Falcao García, ustedes ni se imaginan. Hay un chico que ha venido recorriendo desde que llegó Falcao a la ciudad de Barranquilla, todos los sectores por donde pasa Falcao, intentando regalarle, ni siquiera le está pidiendo una autógrafa ni nada por el estilo, regalarle un retrato hecho a lápiz espectacular, es decir, como obra de arte maravilloso. Y no ha podido, no ha podido, ha mandado razones con todo el mundo y no ha podido, lamentablemente. Bueno, pues seguimos intentándolo. Don Javi, gracias. Gracias, Peckerman, ¿habla hoy o sigue mudo? Tres y media de la tarde ha ofrecido la oficina de prensa la información. Estaría José Peckerman hablando del equipo, del probable equipo, porque hay quienes insisten que de pronto la formación la daría apenas dos horas antes de jugarse el cotejo frente a Uruguay aquí en este mismo estadio metropolitano. Javier, gracias.